¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un score híbrido, es decir, un score que combine elementos orgánicos, los sonidos de la orquesta, la madera, los metales, la percusión, la cuerda, el coro y también elementos no orgánicos, es decir, elementos electrónicos, pulsos, los whooshes, todo el tema de los risers, el sound design en general. Entonces lo que vamos a hacer es, yo he compuesto un pequeño cue que utilicé esta semana en una charla que di en la Universidad de Valencia sobre el layering como sistema compositivo, en ese caso era aplicado a los videojuegos, porque esto que vamos a ver se puede aplicar a videojuegos, a series de televisión y también por supuesto a cine. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a escuchar el cue completo, es decir, el track completo, esta pequeña composición. Yo me la imagino en una serie donde haya cierto elemento sobrenatural, de tensión, misterio, peligro de alguna forma y también hay momentos de acción, es decir, tiene estos elementos sobrenaturales, digamos, pero no es algo filosófico, es algo mucho más aterrizado, es una cuestión de acción, una cuestión más física. Entonces vamos a tener estos momentos de acción. Por lo tanto, el planteamiento a la hora de componerlo sería que voy a tener la parte orgánica y la parte de sound design perfectamente integradas, funcionando como un todo, pero luego cada uno de estos elementos tiene que funcionar por separado. Y cuando digo cada uno de estos elementos no me refiero a cada uno de los instrumentos, a cada una de las líneas, digamos, sino a ciertos conjuntos, es decir, a ciertas capas. Esto nos ayuda mucho cuando estamos componiendo para cine o para una serie de televisión, podemos conseguir dos cosas. Uno, luchar contra la fatiga auditiva, que es nuestro principal problema cuando estamos en un contexto de videojuegos. Y dos, reutilizar el material temático. Esto nos permite dar coherencia. Si el oyente está todo el tiempo percibiendo material nuevo, material nuevo, material nuevo, le resulta mucho más difícil asociar esos materiales con determinadas acciones, circunstancias, lugares o personajes en el caso de los leitmotifs. Sin embargo, si hacemos que cierta textura sonora con cierta armonía aparezca siempre asociada a un tipo determinado de escena, va a ser muy fácil crear estas asociaciones semióticas. Sabéis que siempre en la música tenemos una parte más morfológica, luego hay una parte sintáctica y luego hay una parte mucho más resbaladiza, que es esta parte semiótica, que justamente es, bueno, una de las que a mí me apasionan. Entonces, sin más, vamos a escuchar el track completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además como los boometers bien grandes para que podáis observar la interacción entre las capas y ahora vamos a ver cómo muteando unas capas y dejando otras abiertas vamos a obtener determinadas texturas que vamos a utilizar. Esto que hemos escuchado era el cue general la textura general como os digo yo me lo he imaginado pues eso una cierta tensión peligro como un poco tiene un motor una especie de persecución digamos pero al mismo tiempo tiene también este elemento sobrenatural que está en este caso representado por la parte de cuerda coros y demás. Además en el desarrollo del track he intentado que haya como como tres instancias hay un momento en el que tenemos el coro de los hombres otro momento en el que tenemos el coro de las mujeres y otro momento en el que tenemos el coro mixto y además se nos une la cuerda también hay determinadas intervenciones del metal. En este caso los horns hacen un pequeño pequeño suel aparecen y desaparecen entonces vamos a escuchar ahora esa parte orgánica puramente orgánica y vamos a imaginar en qué tipo de escena veríamos esta textura. ¡Suscríbete al canal! Bueno como veis es una sensación muy diferente cuando tenemos el track completo con todos los elementos con el sound design y lo orgánico y cuando dejamos lo orgánico solito tenemos una sensación muy distinta. Vamos a hacer ahora lo mismo pero al revés vamos a decir que por ejemplo este track que vamos a escuchar ahora va a ser solo el diseño sonoro y yo lo veo como un momento de tensión anticipación y entramos a la acción podría funcionar muy bien en una persecución sin embargo el elemento sobrenatural no está presente ¿por qué? porque no tenemos la función armónica que nos está dando el coro que hace algunos movimientos cromáticos como habréis observado tampoco tenemos el color de los metales tampoco tenemos las cuerdas entonces digamos el componente electrónico aumenta mucho. Vamos a verlo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando aparecen las otras secciones empiezan a hacer doblings es decir doblan partes de la cuerda todavía no pegan de forma independiente si nos vamos por ejemplo más adelante en el impresionismo cuando digamos a Rabel, Debussy y todos ellos sí que vemos encontramos muchos usos distintos vale pero lo ideal sería que cuando toco cada una cada una de las secciones digamos si lo queremos traer a esta cosa más orquestal me doy cuenta que la madera funciona sola que la cuerda funciona sola que los metales funcionan solos aquí la idea es que lo orgánico como una cualidad es lo orgánico funciona solo y el sound design como una cualidad también funciona solo también puedo puedo verlo de una forma más tímbrica no es decir puedo agrupar por timbre puedo agrupar por por función semiótica que esto es un poquito más no más complejo pero sí requeriría un poco más explicación de lo que de lo que abarca este vídeo pero ciertos elementos me están creando una cierta emoción por ejemplo si yo tengo una escena donde hay un monstruo que está persiguiendo a un personaje vale yo voy a tener ciertos elementos que van a representar el movimiento de huida y voy a tener ciertos elementos que van a representar el elemento de persecución ese movimiento agresivo de persecución y voy a tener otros elementos que lo que van a representar va a ser el miedo a ser atrapado no por este monstruo y otros elementos que van que van a representar el ansia del monstruo de comerse al personaje entonces si yo hago que cada uno de estos elementos funcione de forma independiente luego cuando suenan juntos puedo jugar a balancear los es decir puedo balancearlo subir uno bajar otro mutearlo no mutearlo y con esto crea una narrativa musical acordaos de que los músicos al final somos narradores igual que lo es el cámara igual que lo es el guionista igual que lo son los actores igual que lo es cada miembro del equipo todos formamos parte de la narración que supone el objeto audiovisual donde estemos trabajando da igual que sea un videojuego que sea una serie o que sea una película vale pues esto ha sido todo si te ha gustado el vídeo pues dale like suscríbete acuérdate de pasar por teoría musical punto es donde tienes los cursos tanto el de armonía moderna como el de voicings el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada y nosotros nos veremos en el directo del domingo hasta entonces como os digo siempre hacer mucha música nos vemos